Hola, hola mi querido Cáncer, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a tener la lectura para ti para final de mes de abril 2021, pero recuerda que si estás viendo la lectura fuera de fecha es porque tenías que escuchar este mensaje hoy. Así que recuerda que la lectura de forma general no es para nada en específico, y si te gusta y te resuena, pues le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios, mi querido Cáncer, y si eres nueva o no en el canal y te gusta la lectura y no te crees perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita acá abajo, y así te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas. Recuerda mi querido Cáncer que vamos a tener esta super luna rosa este día 26, y vamos a ver qué energías trae para ti. Acá dice que seguro, dice se merece el amor, es digno de ser amado, ¿ok? Así que esta persona se merece el amor, y aquí abajo te dice confianza, esta situación necesita que tenga fe. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, mi querido Cáncer. Vamos a ver cuáles van a ser tus energías. Energías para Cáncer. Ok. Esa es la carta de la fuerza. Ok. Lo que sale se queda, así que, porque son tus energías. Así que vamos a ver, una más. Ok. Ok. Ok, Cáncer, Cáncer, Cáncer. Ok. Fíjate. La energía, la super luna rosa, ¿ok? Tiene la energía de Scorpio. Está, realmente está ubicado en Scorpio. So, ¿qué quiere decirte eso? Te quiere decir que es hora de abandonar toda la negatividad que puedes tener en tu vida. Ok. Así que siento que es el momento de deshacerte de todas las cosas que están interponiéndose entre tú y lo que tú quieres en realidad. Y fíjate, acá tienes a la carta de la torre. Y la carta de la torre me dice que viene un sacudión en tu vida. Viene algo que va a estremecer tu vida. De alguna manera siento que este cambio es algo, fíjate, te voy a decir que es algo positivo, porque te voy a decir que tienes acá dos cartas maravillosas, que tienes el 6 de oros y tienes la carta del juicio. Siento que esta sacudida que puede estar llegando a tu vida va a ser una sacudida a tu favor. Siento que va a haber, como que de alguna manera siento que va a suceder algo que va a hacer que tú tengas la claridad necesaria para tomar la decisión correcta. Quizás te está, siento que fíjate, esta super luna, en tu caso, mi querido cáncer, siento que va a traerte como que una energía totalmente diferente, va a hacer que fluya en ti esa creatividad. Siento que vas a tener unas emociones plenas, te vas a sentir de alguna manera emocionalmente y físicamente te vas a sentir en la cima, te vas a sentir como que vas a brillar. Siento que es un momento muy importante esta super luna para que cojas un baño de luna, por favor, y después voy a dejar otro video con la información como vamos a hacer el ritual de la luna llena. Pero fíjate, aquí siento que incluso siento que podrías estar llevando eso que va a surgir en tu vida a otro nivel. Siento que podrías estar teniendo algo dentro de ti muy recogido, algo que realmente te gustaría exponer, algo que te gustaría hacer. Y siento que este es el momento correcto para ti. Siento que es el momento de sacar esa fuerza que tienes dentro. Siento que vienen cosas lindas, es como que te vas a transformar. Es como cuando, no sé, siento como que lo que me viene a la mente es ese cisne que se convierte en la noche, que se convierte en un príncipe o una princesa. Es lo que siento, una transformación muy bonita en ti. Aunque te suena un poco fantasioso, es la expresión que me llega a mí. Es como que algo va a girar, es algo que va a cambiar totalmente tu vida. Es algo totalmente diferente. Siento que te vas a sentir pleno, plena. Te vas a sentir como con ganas de ofrecer lo mejor de ti, de alguna manera hablando. Siento que, de alguna manera, esta luna te va a hacer a ti recapacitar y caer en cuenta qué es lo que tú quieres para tu presente y tu futuro. Siento que es como que una conexión mágica. Siento una conexión mágica contigo y esta luna, mi querido cáncer. Ok. Bueno, y hablando de magia, y te sale el mago. Ok. Siento que sí, que viene un cambio. Siento que tú has estado últimamente como que tienes algo en ti y como que quizás te has estado reprimiendo por alguna razón en algo que realmente te gustaría hacer. Quizás te gusta hacer algo específico, pero por falta de tiempo no lo puedes hacer. Pero siento que ahora va a venir una etapa totalmente diferente. Siento que vas a salir de este modo de como de inseguridad, de insatisfacción. Siento que viene una etapa bonita para tu vida. Viene una etapa donde tú te vas a disfrutar el cambio, vas a disfrutarte esa transformación que viene a tu vida. Siento que esta misma actitud, como te dije, que vas a sentirte pleno, plena. Siento que eso va a hacer que todo en tu entorno sea lindo, que todo esté en paz y armonía. Siento que todo va a estar como, como te digo, como cayendo en su lugar. Siento que vas a estar como que tomando las decisiones correctas. Y te digo, vas a tener, fíjate, tienes acá al mago. El mago te está diciendo que eso que tienes en mente, si te podría convertir en realidad, mi querido cangrejito. Siento que sí, que viene, podría surgir una idea brillante. Siento que viene algo lindo y tienes todas las almas del universo. Tienes el universo a tu favor para que todo se concrete como tú lo deseas. Pero vas a estar haciendo algo totalmente diferente. Así que ponte creativo, creativa, porque vienen cambios para ti. Unos cambios que quizás te van a llevar a sentirte un poco agotada, agotado. Siento que de alguna manera vas a necesitar una recuperación, una renovación. Vas a necesitar como un descanso porque va a ser un cambio bastante como, te podría decir, como un poco fuerte para ti. Pero va a ser muy bueno. Así que fíjate, aquí tengo un 5 de espadas. Este 5 de espadas me está diciendo que en tu caso podría haber alguien o pudiste haber sufrido algún tipo de engaño, algún tipo de traición. Siento que esta situación fue producto de una tercera persona. Podría ser de tu lado, podría ser del lado de tu persona especial. Tómalo como te resuene. Pero siento que de alguna manera podrías estar sintiendo también como, o siento como alguien que, como decir, alguien de tu entorno podría estar teniendo sentimientos hacia ti o tú podrías estar teniendo sentimientos hacia una tercera persona que siento que es de tu ambiente como que es alguien, son personas como que socializan, como que quizás se visitan, como quizás comparten, pero siento que hay una atracción ahí que no debe suceder, pero siento una gran conexión, una gran atracción hacia alguien que no debe ser. Aquí tenemos un 2 de bastos. Fíjate, este 2 de bastos me dice que has estado esperando el resultado y esos resultados tienen que ver con todo lo que, con cosas que tú tienes en tu corazón, con cosas que, proyectos que tú quieres hacer. Quizás ese proyecto tan maravilloso que tú tienes en mente, quizás eso que va a estar surgiendo en tu vida, tenga que ver con un viaje y quizás toda esta situación se te va a poder de alguna manera abrir el camino y vas a poder como que se te van a quitar los obstáculos y siento que vas a poder lograr lo que tú quieres. Quizás estás en una relación de pareja donde tu persona especial es una persona quizás un poco dominante y quizás esto te está haciendo como que, como que estás teniendo algún tipo de situación donde estás tratando de liberar esa parte, esa energía, quizás tú eres la persona que estás controlando mucho o estás dominando mucho la relación y tómalo como te resuena, como te digo. Aquí tenemos un rey de bastos. Bueno, un rey de bastos. Si tu persona especial es un rey de bastos, por supuesto que podría ser alguien bastante fuerte, es decir, fuerte en materia de la complexión de la persona, como una persona que luce bien, una persona que llama la atención, es alguien muy, una persona atractiva, te puedo decir, es alguien que es muy entusiasta, te puedo decir que es alguien muy creativo y quizás hay algún tipo de situación, quizás hay alguien que está fijándose en tu persona especial y quizás tiene algún tipo de situación por ahí en lo que tiene que ver con tu relación de pareja. Pero fíjate, siento que cualquiera que sea tu situación, si es alguien que está en tu entorno y es alguien que se está propasando, como digo yo, quizás esta situación sea algo que si tú pones las cosas en su lugar todo va a caer, todo va a... Siento que aquí, como te dice esta carta, tienes que tener confianza porque siento que de alguna manera hay mucha conexión entre tú y tu persona especial. Siento que realmente hay felicidad y una plenitud en esta relación de pareja. Así que si hay algún tipo de situación, hay algún tipo de celos, hay algún tipo de cosas que han sucedido y quizás tú sientes como que de momento te sientes como quizás un poco inseguro, insegura, bueno, yo te puedo decir que acá me dicen las cartas que todo está bien, quizás sí, no es malo tener, como digo yo, que puede ser que tú tengas alguien, un admirador o una admiradora o puede ser que sean como insinuaciones, pero no va a ser a mayores. ¿Por qué? Porque tú vas a saber controlar esa situación, mi querido cangrejito. Y aquí tienes la carta de la estrella, que la carta de la estrella te está diciendo que sí, que vas a tener la orientación, vas a tener la guía, vas a tener como, vas a saber qué hacer, qué decir en el momento preciso, siento que viene para ti. Es como, en esta carta siento esperanza, siento optimismo, siento dulzura, siento que de alguna manera el universo te va a estar guiando y quizás te está poniendo a prueba en tu relación. Así que, como te digo, tómalo como te razone, pero ten fe porque siento que todo va a estar muy bien en tu caso, mi querido cangrejito. Vamos a ver en la parte económica cómo vamos a estar en la economía. Ok. Bueno, en la economía siento que vienen cambios para ti. Ok, vienen cambios. Siento que quizás estás haciendo algo y estás haciendo algo que te gusta, algo que te motiva, pero tienes algo en mente. Tienes algo en mente que te tiene como que es algo que te gustaría tener quizás tiempo para hacer, para realizar, para desarrollar. Pero siento que viene una, esta super luna, como te dije, vas a tener la creatividad a flor de piel. Siento que vas a, quizás vas a estar yendo en busca de eso que tú, eso que te falta, eso que te gusta y eso te va a hacer sentirte así. Ok, te va a hacer sentirte como una reina de espadas. Te va a hacer sentirte seguro, segura, independiente. Quizás vas a estar, esto vaya a pasar a mayores como va a ser como, porque fíjate que tienes aquí la carta de la muerte, que la carta de la muerte nos habla de cambios grandes en tu vida. Te dice terminaciones, pero nuevos comienzos. Te dice que esta carta que viene un renacimiento en ti, viene una transformación, mi querido cangrejito. Y fíjate que acá te sale también la carta del mundo. Y la carta del mundo nos habla de terminaciones, de ciclos, nuevos comienzos, pero nuevos comienzos de éxito. Siento, viene, es como la combinación de algo con plenitud. Siento que vienen cambios para ti en materia de empresa, en materia de proyectos, en materia de todo lo que viene, tiene que ver con la parte de la creatividad en tu vida. Viene un cambio grande, espera cambios para ti. Esta superluna trae cambios para todos, y en tu caso te los va a traer en el área tuyo de todo lo que tiene que ver con negocios, empresas. Así que tienes ahí al mago, y te está diciendo que te enfoques, que pida con fe, y estás orientado a hacer lo que se te dé la gana. Siento que de alguna manera estas cartas acá en la parte de la economía me está diciendo que esos cambios son algo que tú estás deseando por mucho tiempo, y como que este va a ser tu momento, mi querido cangrejito. Así que vamos a ver un consejito del oráculo de la luna. Vamos a ver consejo para cáncer. Un consejo para cáncer del oráculo. Y dice que, ups, salió. Y dice que cáncer. Dice, equilibre espiritualidad y sentido práctico, ¿ok? So, vas a tener que equilibrar la parte tuya espiritual, la parte de la espiritualidad, pero también tienes que ser muy realista en las decisiones que tomas, que tomes en este tiempo. Así que siento que sí, que vas a estar como que vas a estar eufórica, eufórica, pero siento que vas a brillar. Vas a brillar como esa luna rosa. O sea, vas a brillar a lo grande, mi querido cáncer. Así que, ¿qué más te puedo decir yo que no te has dicho las cartas? Te puedo decir que si te gustó, dedito arriba, compártela, no te la quedes. Activa la campanita si eres nuevo o nuevo. Déjame tus comentarios, mi querido cáncer. Y como siempre, te envío todas mis mejores vibras. Te envío todas, todas mis bendiciones para ti. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.